¡Viva San José! ¡Oh, viva San José! ¡Viva, viva San José, San José! San José, mambo, hinatibok ang simbahan sa Gino. San José, karpentero, ang ipinig instrumento sa Gino. Inaagil lang sa damon ko, pagsalik ko, pagtuho. Isunod ka bukot po sa Gino. Maayon nga ehemlo, tangay pagkasong Gino. Viva San José, atong Patron, atong Patron. Viva, viva San José, San José. Viva, viva San José. Viva, viva San José, San José. Viva, viva San José. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh!